Tengo que confesarle que usted siempre me ha parecido una persona muy bonita, alguien muy especial. ¿Me regalá algo bonito? Tenga mucho cuidado con los pacientes, no vaya a hacer nada que los vaya a alterar. Si llega a suceder alguna cosa, inmediatamente me avisan o llama a alguno de los enfermeros. Hola, mi nombre es Harold Trompetero, director de la película Locos. Hola, soy Marcela Carvajal, interpreto a Carolina en la película Locos. Soy César Vadillo, en la película Locos hago Eduardo, el loco. Locos narra una historia de amor en un manicomio. Es la historia de Eduardo que es contratado en un manicomio para pintar las paredes del manicomio y se enamora de una de las enfermas mentales, Carolina, interpretada por Marcela Carvajal. Aquí, pues ellos empiezan a vivir una loca historia de amor, una historia demencial. Más alto volamos, más pequeños les parecemos a los que no saben volar. ¿Por qué me dejó sola? ¿Por qué me dejó sola? Yo creo que todos tenemos un poco de locura y de psicóticos adentro. Todos tenemos historias dolorosas, todos tenemos miedos. El psicótico simplemente los vive y los expresa sin ninguna puerta, sin ninguna piel. El psicótico vive ese miedo, vive ese dolor todo el tiempo. Es como una persona que tiene siempre una herida abierta. Yo le doy besitos que son para mi dama, que son para sus ojitos y no para la pijama. La relación de Eduardo y Carolina es una especie de metáfora de lo que nos pasa a todos. Que de pronto no podemos reconocernos en el otro, sino cuando ya estamos en una cotidianidad. Y a veces esa cotidianidad tampoco nos deja ver a la persona. Entonces eso es lo que pasa, como que es una analogía de lo que nos pasa a todos. Que no sabemos cuál es la diferencia ni ese otro ser que hay allá que a veces no respetamos. Entonces eso es lo que ocurre acá. Claro, en una situación bastante extrema, en una situación patológica. Me regala algo bonito. Me regala algo bonito. Me regala algo bonito. El amor es un estado de demencia. Durante la investigación de la película nos dimos cuenta que uno puede llegar a decir que el amor es un estado alterado de la mente. Porque cuando uno está enamorado de una persona, empieza a verlo casi que de una manera distorsionada. Y esa es la trama de Locos, una historia donde se narra el amor en un manicomio. Es una historia extraña, porque una psicótica, pienso que parte de su patología es no poder amar, no poder entregarse. Bueno, Eduardo es un ser que es un NN en la gran ciudad, que se la pasa trabajando y muy aislado del mundo. Locos fue una producción hecha en el manicomio de la colonia en Cibaté, el centro mental de la colonia de Cibaté. Tuvimos una producción de 30 días, rodamos con el entorno de enfermos mentales reales. Fue una experiencia maravillosa porque estar al lado de enfermos mentales trabajando es una experiencia muy complicada que nos cuestionó mucho a nosotros como personas, como individuos, pero también nos enseñó muchísimo hasta dónde, quién está loco, quién es el loco de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ah Una invitación a todos los televidentes de de levante canal 13 los instinto a ver locos locos a ver locos Es una especie de de mente historia amor Gracias.